El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid es una institución universitaria de Colombia con sede principal en la ciudad de Medellín. Esta inició ya su empalme con el nuevo gobierno de Daniel Quintero. Generalmente por ser departamentales el empalme debe ser con la gobernación, pero me he encontrado que el alcalde de Medellín ya me ha invitado a conversar y está muy interesado en mantener el modelo educativo con el INEM, que es un nuevo modelo, en crear la ciudad educativa del sur, tenemos la del norte, pero aquí la haríamos el Politécnico, el INEM y el AFIT, y más adelante en una segunda etapa la ampliaríamos hasta el Teatro Metropolitano de la ciudad, creando unas rutas de arte, de cultura, de música, y haríamos un modelo, una ciudad educativa diferente. El alcalde ya adquirió el compromiso. Esta universidad cumple 55 años sirviéndole al país. Hemos trabajado en cualificar muchos elementos de la tecnología y por eso hoy estamos aquí en Bogotá celebrando esos 55 años. La Universidad Politécnico Colombiano Jaime Isaza tiene una oferta académica que incluye cursos de educación continuada y educación no formal, así contribuye a formar profesionales del futuro. Somos los primeros en el país en este tipo de formación. Hemos entregado más de 62 mil egresados que están vinculados al sector productivo en Colombia. Hoy tenemos seis facultades. Estamos en un convenio con el INEM, que es el colegio contiguo, que tiene unos 5 mil estudiantes, más 15 mil de los nuestros. Estamos generando un modelo educativo nuevo para el país. Ppas la actriz. Afredo del país. ¡Vamos allá! A cuidar del país. ¡Vamos allá! A婆 Aanes 1810isesti. Aprendedir. Las hiervu어를 o clara-bel. Losdr Podimientos. Pl Shengos. a 하 Chuibov. De Curv. Dos Then arguments.